¡Tú estás dañando a mi hija! Si tú eres un hombre casado... ¡Estoy divorciando! No puedes... No, termina tu divorcio primero. Ya no estoy con ella. ¿Qué significa no estoy con ella? No estoy con ella. No, eres un mentiroso. Estoy enojada y triste porque ese hombre está mintiendo. Es mentira que se está divorciando. Solamente quiere tener una relación con Nicole. Niña, ven aquí. Vete para allá. Deja ese hombre. Deja ese hombre. Espera, mamá. Vete para allá. Mamá, mamá, espera. Deja lo que no es bueno. Mamá, espera, espera. Vete para allá. Sigue caminando. Nicole, escúchame bien. Mira. ¿Tú no te valoras? ¿Cómo pudiste buscar? Un hombre que tiene familia. Él no tiene hijos. Te lo está ocultando. Vivo solo. Mientes. Escucha lo que te digo. Las mujeres tenemos un sexto sentido. Muchas veces el pasado vuelve a ti. Cuando una persona que tú amas y que tú quieres está cerca de ti, experimenta lo mismo que viviste. Y eso es lo que está sucediendo con Nicole. Hace muchos años conocí al papá de mis hijos y después de que había pasado un año, un día me dijo que me tenía que develar un secreto y me dijo que tenía dos hijos. Pero después de mucho, mucho tiempo, yo ya tenía a mis hijos y un día me dijo que él había regresado con la madre de sus hijos. Y desde ese momento, él se fue y, bueno, no supe más de él. Tuve que hacerme cargo de todo. La casa, los hijos, la educación. Y no quiero que Nicole pase lo mismo que pasé yo. Escucha, no es una broma. No se ponga así. Estamos aquí para conversar, para decirle la verdad. Te quito el tacón y te golpeo en la cabeza. Y te quitaré tus malas intenciones. ¿A dónde va? No terminamos de hablar. Mamá. No me sigas. No me sigas. Venga, por favor. Vamos a hablar. Mamá, regresa. Quiero solucionar las cosas y usted no me deja. ¡Pero es mi novio! No puede ser. ¡Mamá! ¿Desde cuándo tú eres una persona violenta? No, no, no. Por favor. No, no, no. Eres una mujer educada. Soy educada, pero yo, escúchame bien, yo te crié con valores. Usted es una mujer cristiana, inteligente, abogada. Nicole, pero yo la estoy defendiendo. No, es increíble. Porque tú no vales la pena. ¿Escuchaste? Sinvergüenza. Pero es que yo... Yo soy sinvergüenza. ...facasado y viene a hablarte y a decirte mentiras, Nicole. ¿Pedro sabe esto? Claro que sí, se lo dije. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que yo tenía que hablar con usted. Bueno, ¿podría darme una oportunidad? No. Este hombre me hace feliz. Sí, es una joya. Por favor, hable en ustedes. La verdad es que no esperaba esa reacción. Entiendo que fue algo inesperado. Pero al mismo tiempo creo que debería ser un poco más flexible. Estoy impactado con esta situación. Sé que las cosas... Fue un desastre. Sé que las cosas no salieron como esperábamos. Pero ahora no sé qué hacer porque sé que es muy importante su aprobación. Ya lo sé. Sé que es muy importante y que no quieres estar entre la espada y la pared por esta situación. Y lo entiendo, cariño, porque es tu madre. Tú no te imaginas todo lo que tuve que hacer para que mi mamá vea que eres un buen hombre. Pero sigue pensando lo mismo. Y ahora piensa peor de ti porque dice que siempre estás mintiendo, que tienes hijos y todas esas clases de cosas. Pero sabes que eso no es cierto. Entonces, ¿qué hago? Sabes que no es cierto. Piensa mal de mí desde el principio. Pero tenemos que darle tiempo. Hay que ser pacientes. Las cosas no podrían haber salido peor hoy. La verdad fue terrible, horrible. Fue una catástrofe. Nicole se siente entre la espada y la pared porque está entre el hombre de su vida y su mamá. Y no puede ser el final de nuestra relación. Eso me da mucho miedo. Tarde o temprano hay que hacer esto. Tengo que hablar con mi madre a solas. Sí, ti. Lo único que quiero para los dos es estar bien. Quiero que estés mejor, cariño. Sí. Chau. Chau. Gracias por ver el video